Nosotros hacemos todo lo que es cuadros y objetos de madera decorativos. Todo está hecho mediante la técnica de transferencia, todo manual, artesanal. Y bueno, nada, como se puede ver, hemos incorporado aparte de los cuadros posavasos o destapadores de pared. Y nada, hay desde obra de arte hasta fotografías del puente, cosas nuestras, muchas imágenes vintage y para dar un toque al hogar. ¿Lo haces vos con tus propias manos? Exactamente, yo y mi mamá que me ayuda. Nosotros cortamos la madera, la pintamos, lijamos todo, hacemos todo el proceso, retiramos todo y luego barnizamos para protegerlo. Hago todo tipo de aromatizaciones para el ambiente, difusores, brumas para el ambiente, digamos, aceite para hornito, velas de soja, aromatizadores para cajones, placares. Bueno, todo es diseñado, el aroma y después cada uno de los productos. ¿Precios para todos los bolsillos? Para todos, promociones, regalos, armamos de todo, de todo. Está buena la feria, te convence. Sí, a mí me encanta, me encanta el grupo que hay, el laburo que hacen las chicas para organizarnos, eso, la verdad que estamos recontentos y bueno, la gente le gusta mucho. Trabajo con lo que es metal, que están bañados en níquel, por eso no mancha y no despinta, no trabajo en plástico, también armo y diseño todo lo que es aros que están soldados en gemas y con diversos colores. ¿Y la repercusión en el público por el momento? La verdad que muy buena, el que no compra pasa y me felicita, así que estoy súper contenta, me está yendo muy bien. Una feria que lo que busca es trabajar con los emprendimientos de triple impacto, que tiene un impacto económico, ambiental y social. La verdad que está lindo, es un espacio donde los emprendedores pueden contar su vivencia, mostrar sus productos y de a poco ir consolidando también este tipo de uso en este espacio, recordando que desde Capital Activa estamos haciendo una feria mensual que convoca a todo el ecosistema emprendedor. Este en particular tiene esta lógica, por eso tenemos ecocanje para poder traer los productos que pueden reciclarse y llevarse un plantín o semillas, y también estamos recepcionando productos electrónicos que van a ser después distribuidos entre los emprendedores que están hoy presentes para poder hacer su producción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!